Hemos venido para protegerles y ayudarles. No tienes nada de que preocuparte. Todo está bien. Todo está bien. Sabed que os vamos a destrozar. Todo está bien. Sabed que os vamos a destrozar. Todo está bien. Sabed que os vamos a destrozar. Todo está bien. Aquí dentro estamos. Me interesa la niña. Vamos a destrozar. Sandy. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No tenéis ni la más ligera idea del tipo de terror que se va a desatar en esta tierra. No tenéis ni las que smitar en esta tierra. No tenéis ni la más ligera. Gracias.